Hoy no tenemos un plan, solo te quieres divertir Por las calles caminar, si tu quieres puedo conducir Hoy no tenemos un plan, si tu quieres puedes venir Tú y yo por toda la ciudad, que todo contigo es especial Hoy no tenemos un plan, pero si tu me llamas puedo llegarle A la casa tus padres sabes que no llego tarde Baby fina tarda en arreglarse, ojito al lindo labio fino diva al maquillarse Outfit clean, Jordan Love, hoodie mía Pantos tumbados como si fuera bandida En su bolso carga flores, su nombre es María Su pinta labio tono rojo por si quiere irse a escondidas Me dice que nos vayamos para algo lejos Que viene preparada y con mucho tiempo Que quiere que lo hagamos más de una vez Que la jale de la cintura pa' mi lento Hoy no tenemos un plan, solo te quieres divertir Por las calles caminar, si tu quieres puedo conducir Hoy no tenemos un plan, si tu quieres puedes venir Tú y yo por toda la ciudad, que todo contigo es especial Hoy no tenemos un plan, solo te quieres divertir Por las calles caminar, si tu quieres puedo conducir Ya, 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 ya Yeah